Esta noche estaré a la sombra de una estrella Entre auroras volaré con destellos y centellas Desde allí yo cuidaré de que nos falte nada De ilusiones llenaré vuestras humildes moradas No olvidéis el calcetín Ni correr pronto a la cama Ni la carta en el cojín Ni en la chimenea la llama Encerrad vuestra razón Liberad el corazón Abandonad la razón Y abrid la imaginación Y cuando despierte el sol Abrid los ojos a él Abrazadlo con amor Y agradecedle después Es una mirada, una voz Entonando una canción Una navidad en orso Es una bella efusión Y agradecedle después